La estación transformadora que prácticamente estaríamos llamando a licitación sale con un presupuesto a junio, si le aplicamos a la invasión de Moreno, estaremos ahí cerca, si no es otro, 64 millones de pesos. Es decir, la estación transformadora de la ciudad de Goya, de la línea alta tensión que se está construyendo, sale 64 millones de pesos. Yo creo que es un motivo más que justificado para tener el aval legislativo, para tener los recursos financieros necesarios para hacer la obra, tal cual lo explicaba aquí el ministro. Podemos seguir mencionando el porqué de más obras. Estamos, por ejemplo, visitando una estación transformadora en Estela Maris, al sur de acá de la ciudad de Goya, pues es cerca de San Isidro, que va a permitir resolver cuatro problemas en el departamento. Primero, la cuestión energética de San Isidro y zona de influencia. Segundo, todo lo que es el paraje San Martín, Santa Rita, hasta el río Corrientes. Tercero, el acceso al paraje Marina en esquina, que es aproximadamente unos 30 o 40 kilómetros. Y en el futuro, en el futuro, una interconexión vía el Paraná con Román Santa Fe, que esquina la paz, a través de un cable submarino, digamos, que podría pasar por debajo del río, o por debajo del lecho del río, que probablemente va a permitir tener, en caso de futuros inconvenientes, energía también de una estación transformadora similar a la que está en Mercedes, en la ciudad de Román Santa Fe. Y para todo esto se necesitan los recursos. Para todo esto nosotros necesitamos contar con la disponibilidad económica y poder llevar a cabo estas obras. ¿Y por qué? Porque la provincia está en condiciones. Recién lo decía el ministro, con una deuda total a valores de hoy, que estaría en 1.700 millones, aproximadamente 1.800 millones de pesos, tomar un crédito de 750 mil millones de pesos, en pesos, y que hay plata en el mercado local, sobre todo con todas estas restricciones económicas. Yo creo que cualquier empresario va a organizar si es lo óptimo o conveniente la toma de crédito. Y acudimos a esto porque no tenemos cuenta de financiación como tiene la Nación. La Nación tiene el ANSES, tiene el Banco Central, tiene el Banco de la Nación Argentina, tiene los fondos de lotería, tiene fondos hasta para metir letras, títulos, bonos. Las provincias no tenemos. Por eso ustedes podrán apreciar que hoy gran parte de las provincias argentinas están en una situación complicadísima. Que gracias a Dios hoy no es la situación de nuestra provincia. Nosotros hemos sido previsores, responsables, y hoy les aseguro a los ciudadanos de Goya que la provincia de Corrientes tiene asegurado el pago de los salarios de la Administración Pública hasta el día 10 de diciembre del año 2013. Y de hecho somos la primera provincia que pagamos los salarios. El día sábado hemos terminado de abonar más de 450 millones a toda la Administración Pública Provincial. Es cuestión de ver qué provincia ha pagado o ha comenzado a pagar antes de que termine el mes de julio. Y si aparte le estamos asegurando el pago sucesivo, continuo, en tiempo y forma, yo creo que están dadas las condiciones para poder acceder a esta toma de crédito. Y yo simplemente quiero mencionar aquí porque sé que hay una oposición en donde no voy a entrar en cuestiones de personas, pero si hay una oposición de que negarse a la toma de crédito lo que dice que es establecer futuros endeudamientos. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es ¿el endeudamiento para pagar deudas? o si se quiere un endeudamiento para crecer, para desarrollarse, para tener mejor infraestructura, para tener más posibilidad de inversión, de trabajo, de mejor calidad de vida. Gracias a Dios nosotros no estamos yendo al mercado financiero ni a la nación de rodillas que nos dé la plata para pagar salarios. No lo hicimos y no lo vamos a hacer porque tenemos esta situación. Además, tenemos que ir a esto porque hay varias cuestiones que hoy en la relación provincia-nación-nación-provincia la nación se está quedando con el 78% de los recursos contra el 22% de las provincias argentinas. En el caso nuestro nos deben casi mil millones de pesos. Yo les aseguro que si nos dan los mil millones de pesos que nos deben por la regalía del concepto de Santo Lández, de Asiretá, el fondo de viviendas, el déficit de la caja de jubilaciones, no necesitamos tomar este crédito. Pero no lo dan. tenemos que accionar judicialmente ante la Corte para que la nación nos pague lo que nos corresponde. Porque lo que se está haciendo con los fondos de Santo Grande y de Asiretá es una verdadera retención indebida de fondos públicos. después tenemos otro problema que también va a ser sujeto de acciones judiciales con respecto al 15% de la coparticipación que todas las provincias argentinas en su momento afectamos para sostener el sistema jubilatorio nacional ANSES cuando se pusieron en vigencia el sistema jubilatorio privado. En ese momento era entendible la jubilación de un sistema solidario, teníamos que ir en concurrencia con la nación, era entendible. Pero una vez que se apareció la JQP y todo está concentrado en la nación a través de ANSES no corresponde que sigamos aportando ese 15%. ¿Saben cuánto es ese 15% este año por la provincia de Corrientes? Mil millones de pesos. Mil millones de pesos. Si nosotros multiplicamos rápidamente por las 23 provincias y por la ciudad de Buenos Aires poniendo una cifra igual que tiene que ser mucho más si Corrientes es mil provincia de Buenos Aires será siete mil Córdoba será cuatro mil Santa Fe será algo similar pero vamos a ver mil por 24 son 24 mil millones de pesos que la nación se hace suya. Cinco mil millones de dólares. ven como se nos van cerrando las fuentes de financiación y no nos gusta hacer comparaciones queremos que todos estemos bien y mejor pero la realidad de las provincias argentinas es muy dificultosa sino fíjense lo que están pasando y que es de público conocimiento por eso ante este pedido ante esta solicitud tratamos de explicar a la comunidad la justificación de esta de este pedido de crédito para la infraestructura para el desarrollo para mejorar nuestras escuelas para tener más salud más hospitales y no de pico como por ahí se habla manifestaciones por solo el hecho de tener una banca y expresar pavadas estupideces hay que estar en el sillón para tomar las decisiones tratando de que esas decisiones sean las menos equivocadas posibles y las respuestas favorezcan a la mayor cantidad de ciudadanos simplemente he denunciado tres obras que son importantísimas para la ciudad de Goya y que serían mucho más efectivas mucho más rápidas si pudiésemos contar ya con estos recursos y después podemos hablar de otras obras menores que también necesita la ciudad y que están previstas que la vayamos haciendo de acuerdo a la disponibilidad de recursos pero a la vez que solicitamos estos créditos también queremos llevar tranquilidad a la provincia de su conjunto al sector empresarial a los trabajadores a la sociedad en definitiva de que no va a haber ningún conflicto del punto de vista financiero y económico que afecte la vigencia de las instituciones democráticas en la provincia de Corrientes como fue en el pasado esa es la mayor seguridad que le queremos transmitir para que el que va a invertir para el que está trabajando tenga la plena seguridad de que esta es la situación de la provincia y al sector privado le vuelvo a reiterar un concepto que le dije en su momento que también somos fuérreos defensores de dos instituciones que son importantísimas en nuestra óptica para la marcha del gobierno más allá que en una de ellas tengamos que hacer profundas modificaciones reformas cambios inversiones como es la dirección provincial de energía y la otra herramienta es el banco de la provincia que es la herramienta financiera del sector privado y no del sector público como era en el pasado pero que encima financiaba gastos corrientes se iba al banco para obtener los descuentos los descuentos como se quiera llamar para poder pagar los salarios en la fecha determinada y así hizo que el banco llegase a estar en una situación de quebranto con un proceso de privatización primero después una restatización más adelante con deudas hoy tenemos un banco saliado con programas que le indicio con respaldo del empresariado provincial pero que debe quedar también perfectamente claro que es la herramienta financiera del sector privado y no del sector público entonces podemos seguir dando más argumentos de por qué esta solicitud de crédito porque la provincia está en condiciones porque los números cierran porque van a ser en pesos porque están las obras que se van a llevar a cabo y porque el hombre y la mujer de corrientes necesita indudablemente mejorar su calidad de vida y somos nosotros los que hoy circunstancialmente lo están representando los que le debemos asegurar esa mejor calidad de vida independientemente si sea de Boca de Red Independiente o de Racing de San Lorenzo o de Huracán el único objetivo superior es el millón de Correntino aquel que piensa hoy con una visión electoralista y bueno falta mucho todavía y en definitiva el hombre correntino el ser correntino más allá de su estado de necesidad de situación que pueda pasar tener es una persona culta digna que tiene un pensamiento que tiene un valor que tiene una idiosincrasia que tiene una cultura y si nosotros pensamos si nosotros pensamos que todavía debemos seguir considerando al prójimo como una cosa como un objeto y no como un sujeto en derechos y obligaciones bueno flaco favor le estamos haciendo a la provincia al municipio de Goya y también al país este es el justificativo político si se quiere de por qué deberíamos expresar a la sociedad de Goya a los distintos sectores los fundamentos de esta toma de créditos es para el desarrollo es para el crecimiento es para la mano de obra es para la educación es para todo lo que permita mejorar la calidad de vida de los correntinos así que cada uno sacará sus conclusiones cada uno podrá optar libremente no somos dueños de la verdad pero si queríamos hacerle conocer dónde estamos parados cómo estamos parados y cuál es la cuestión de fondo de la provincia equilibrio financiero económico fiscalmente estamos bien no queremos plata para pagar salario tenemos asegurados los salarios hasta el día de diciembre de 2013 con todos los aumentos que se puedan ir dando se discutirá si son o no suficientes esa es otra cuestión lo mismo que le pasa al sector privado pero que vamos a seguir pagando en tiempo y forma no vamos a seguir pagando así que amigos de Goya ciudadanos de Goya autoridades de Goya sentimos muy contentos de estar aquí y creo que en esta amplitud de ideas de palabras que hemos expresado que están los fundamentos de estos dos proyectos que están en la legislatura provincial y que en última instancia el tema del proyecto de crédito para la provincia subsidio para el municipio de 10 millones de dólares es inconcebible no tiene pies ni cabeza que legisladores que fueron intendentes se opongan a la toma de crédito cuyo destino tiene por fin mejorar la calidad administrativa de los municipios como lo pensaba acá el ministro eso no tiene razón de serlo es algo lamentable esa es la pequeñez y el infantilismo político todavía que prima en algunos sectores de la política de la provincia de Corrientes así que cada uno saca sus conclusiones muchísimas gracias por la presencia y hasta cualquier momento hemos escuchado la palabra del señor gobernador de la gente de Corrientes el señor Horacio y el señor Carlos que la continuidad de su agenda